¿Cuánto beneficia a los productores? El centro de la quinoa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias. Hablemos acerca de estas primeras 40 toneladas que se han enviado a China. ¿Cómo reciben ustedes como productores? Bueno, en principio una gran alegría. Es un momento muy importante para el sector productivo quinoero. Algo histórico. Uno de los primeros alimentos que producimos en Bolivia se está yendo a China. Bueno, si bien son las primeras 40 toneladas, esto beneficia plenamente al pequeño productor quinoero. Que están distribuidos a nivel principalmente del altiplano. También tenemos en los valles más de 65 mil productores de quinoa. Muy expectables, muy esperanzados con esta nueva apertura del mercado a este país asiático. Se estima que alrededor de 6 mil productores de 320 comunidades, especialmente de lo que es La Paz, de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, van a ser beneficiados en primera instancia. Pero, ¿cuál es la proyección? Es decir, Bolivia ha dado pasos importantes cuando se ha logrado, por ejemplo, que la Organización de Naciones Unidas, el 2013, se catalogue como el año internacional de la quinoa. Hemos logrado patentar la quinoa como algo, la quinoa real sobre todo, como algo realmente que se produce y es netamente boliviano. ¿Cuáles deben ser los siguientes pasos? Sí, si bien son las primeras toneladas, son dos empresas que iniciaron con esta primera exportación, como es la empresa Simce y la empresa Andenvale, por delante tenemos 15 empresas que en este momento están autorizadas para poder exportar la quinoa al país de la República Popular de China. Estas primeras empresas que están beneficiando entre 6 mil comunidades, varios productores, lo que principalmente nos da una gran apertura a este nuevo mercado realmente tan grande. China tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes y justamente ese día el embajador de China lo mencionaba. En China existen más de 100 millones de habitantes que tienen problemas de gluten, los llamados celíacos. Justamente ahí va la quinoa, la quinoa no tiene gluten. Y es plenamente recomendado para este tipo de personas, si estamos hablando de 100 millones, imagínate, obviamente la quinoa, nuestro grano de oro como lo conocemos en nuestro país, es un producto emblemático de nuestro país, milenario por supuesto, desde miles de años, tiene esa apertura y bueno, pues eso realmente nos proyecta para crecer por lo que tiene hacia adelante. Y lo fundamental, esta apertura de nuevos mercados, también es una apertura de nuevos empleos, porque la quinoa dinamiza la economía del sector. En este momento, en el altiplano, principalmente en el sur, en el centro, en el norte, la quinoa es uno de los productos que está dinamizando la economía. La quinoa te utiliza un tractorista, la quinoa te utiliza un sembrador, un fumigador, un cosechador, la quinoa te... O sea, es muy diverso, es una cadena que se va dinamizando y bueno, hoy por hoy también incorporándose al tema del turismo, el agroturismo entre la quinoa y el turismo de nuestro sector. Entonces, le decía, creo que hay una gran proyección, tenemos un mercado, si bien abierto, de más de 100 millones de habitantes que necesitan este tipo de alimento, ahí está la quinoa. Porque además, algo que se ha visto en los últimos años, especialmente, es la diversificación a través de la materia prima. Es decir, ya no se quedan con el grano de quinoa, sino empezaron a... se empezó a fabricar desde harina de quinoa, hay panetones de harina de quinoa, hay fideos, hay hamburguesas de quinoa para la gente que es vegetariana. Es decir, se ha empezado a diversificar los productos que salen de esta materia prima. Sí, evidentemente. Mira, en la parte gastronómica, realmente, la quinoa es apta para muchas variedades, ¿no? En harinas, en fideos, en la parte de heladería, en la parte, por ejemplo, de bebidas. Hoy usted puede encontrar cerveza de quinoa en el sur del nuestro país, ¿no? Que se está promocionando. Podemos encontrar hasta cinganes de quinoa, ¿no? Hemos visto en otros países. Hoy podemos obtener de la quinoa, de la saponina de la quinoa, que es un residuo, ¿no? Que es un residuo de la quinoa, detergentes, como el champú, lavavajillas, todo tipo de detergentes. Hoy de la saponina de la quinoa se puede utilizar en el tema minero. Tenemos trabajos de investigación que están realizando, específicamente estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro, en la UTO, donde se ha identificado que a partir de la saponina de la quinoa podemos entrar a la industria de la minería de nuestro país. Y creo que... Y vemos de que es muy diverso el tema de la quinoa. Estamos entrando... Bueno, estamos coordinando todas esas actividades. Y, bueno, solamente para decir... No solamente Bolivia puede constituirse un país exportador. Algo importante, Bolivia también ha incrementado su consumo de quinoa a nivel nacional. El consumo interno. El consumo interno. Eso es algo muy importante. Y quiero preguntarle, señor Solís, respecto a la producción. ¿Cómo está la producción este año? ¿Y cómo está el tema del consumo interno? Porque hubo una época, recuerdo hace unos cinco años, que la quinoa era un boom a nivel internacional y se decía que venían empresas del Perú, compraban a los productores, la envasaban como si fuese peruana y la exportaban. Y esto encareció la quinoa de sobremanera. Era más caro para un boliviano comprar quinoa que comprarla en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está la situación en eso? Y si van a garantizar que el precio en el mercado interno también no se dispare con las exportaciones. Sí, bueno, viendo una gráfica del consumo interno a nivel nacional, bueno, me decía usted, ¿cuánto produce Bolivia? Bolivia produce el año que culminamos, el ciclo agrícola 2017-18, ¿no? Se mide de junio a junio, 2017-2018, Bolivia llegó a producir sesenta y cinco mil toneladas como país, ¿no? Estimamos para este año que esto pueda incrementarse un poco más. Obviamente, como cualquier cultivo, ¿no? Siempre estamos sujetos y mucho más en el altiplano al comportamiento climatológico, ¿no? Y en este momento, hay que decir, lamentablemente, en estos meses tenemos problemas de un poco de sequía, heladas, los vientos, son fenómenos que... Que los exceden a los productores. Que afectan a los productores, ¿no? Son temas más climatológicos que es muy más notorio en la parte altiplánica de nuestro país, ¿no? Bueno, esperemos, tenemos la esperanza y la confianza de que en el mes de diciembre, enero y febrero sean mucho más lluviosos y podamos repuntar en lo que es la producción, ¿no? En este momento, hay algunas dificultades, pero, bueno, en muchos lugares ya estamos entrando a sistemas de producción de quinoa bajo sistemas de llego, creo que es otra alternativa que tenemos que trabajarlo para poder garantizar la producción. Y en el tema de consumo interno, le decía, por ejemplo, acá yo tengo un cuadro, el año 2010, el consumo per cápita... Si me permite, yo se lo agarro al cuadro, así usted lo ve y enfocamos bien. El año 2010, el consumo per cápita era de 1.26 kilogramos por año de quinoa. Es decir, más o menos, un ciudadano consumía un kilo y cuarto... Un kilo y cuarto por año. Eso era el consumo per cápita. El 2010. 2010. El 2017, 18, llegó a 2.31 el consumo per cápita. Casi se ha duplicado. Se dobló. Sí. Si hablamos en toneladas, esto representa aproximadamente 23 mil toneladas de consumo a nivel nacional. La tercera parte de lo que se produce en el país. Así es. ¿Y cuánto exportamos? ¿Cuánto exportamos el año pasado? 32 mil toneladas. Entonces, nuestras exportaciones, nuestro consumo interno, van casi, bueno, se van a hacer... Equilibrados. No solamente es exportar. Es importante que nuestra población también pueda consumir lo que es este producto tan extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la salud, ¿no? Además que se ha ido desmitificando, ¿no? Porque había como cierto estigma hacia el consumo de la quinoa en ciertas clases sociales hace un par de años y no estamos hablando de décadas, estamos hablando de hace unos 10 años. 10 años atrás. Y de ahí se ha empezado a conocer los beneficios. Quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros, señor Solís. Es importante seguir hablando acerca de la quinoa y, bueno, nosotros expectantes y la invitación para que pueda venir en otra oportunidad. Bueno, yo lo agradezco por la invitación y creo que es realmente un momento muy importante para el sector quinoero porque toda apertura de mercado son oportunidades para nuestra población. Y no solamente es China, tenemos también lo de México y, bueno, pues tenemos creo que un altiplano para producir, tenemos un valle para los valles que están produciendo quinoa y también Santa Cruz se está incorporando a la producción de quinoa. En este momento en calidad de investigación esperemos de que todos los resultados realmente la quinoa sea un producto que puede generar más divisas para el país. Muchas gracias. Así va a ser. Muchas gracias. El señor Edgar Solís, director del centro de la quinoa, estuvo junto a nosotros hablando acerca de este primer envío de 40 toneladas hacia el gigante asiático de quinoa boliviana. Es solamente una proyección a lo que va a ser el futuro.